Wái 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 Has tenido último joi, más chico que tu pico Sígu Kh향at antes tu mujer con bombón crea Robert și p viens tenía une cu una coquesa te topezaré con un dos Me quede por gasolina bajando de un clandestino Hay un cobote, hay un cobote Te quitaste un tenia a recruitosa Y hay reales de psicólogos Hay un bobote, hay un bobote Que le pagan un talepo Y los locos con otro tipo Hay un bobote, hay un bobote ¿Y qué es lo que hay? Un bobote, un bobote, un bobote, un bobote Y algo en movimiento Un bobote, un bobote, un bobote, un bobote Y algo en movimiento Un bobote, un bobote, un bobote, un bobote Un bobote, que te pongan droga y una balanza Que se te brote en tu bolsita tu trago pa' Francia Chocó con ticrim, faltarle el respeto de él Un bobote, cuando viste a entrar en el drive-to-tenis Me quedo sin ti, encuentro en el bichirín Si tienes mi enemiguita y no la tengo a divertir Cuando me robo una patita y no lo sabe ni mover Ya que puedo venir, ese día no se ve Cuando te entre el último yo, el más chiquito que a tu viejo Le llegaste a tu mujer, tu hijo no se la revese Me sacó un plomo en la caja, eso sí que es un plomo Cuando anunció una crucha y topetarse con un plomo Llegó un bobote con una nota loquísima Pa' pegarme de tu tetera grandísima Una pintada carísica Lisas son que firme las mujeres pa' la polísima Que yo te está fumando con un guita Yo también quiero en el rame que me pasen un minuto Un bobote, un bobito, si me pere lo vuelvo Que te cae, te da y te da y te da la chica Ay, pojote, después que me seas rico, tranquilo La gente maquillando, nunca me vendo la vida No me hable de eso, que te lo juro Por primera vez que yo nunca he visto eso Espérame, cabrame, cabrame, ese cato Me tomo un helicóptero, cabrame, toco, 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 toco toco, 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 toco Yo también te dejo haciendo bobote Ay, pojote, ay, pojote Mis palitas con tu robo Y te agarraron en el toco Ay, pojote, ay, pojote Compraste una cara en el centro Y me sacaste que era un licoto Ay, pojote, ay, pojote Oye, que bobote Que tú te llevo una jevite que está haciendo cocote Pensaste que era una tipa y te salió Y te agarraron en los ambigotes Gataste en tu cuarto, compraste pa' le pote Te cogieron de palo y te pusieron a coje trote La chiva estaba hecha, te vieron una venta Se te prendió la mecha Y me engañaron con sorprecha, palo Ay, tú la macate De llevarte un maricón y no pagate Ay, tú la molite Tú no sabes que el bobo Que te bendite Ah, ah, hay un bobote Con lo mío no hagas cocote Si no pones ni uno, tú no vas a beber el bote Tú no la pongo toda la vía que hay que anote Pase un manotador el líder, coge la bote Vos como tristos y bobazos La noche te arreglaré, estoy tirando, pasamos un paso Aló, aló, una olla del diablazo Que tú le hable encima, le derrito un pedazo Bobote, atracamos un quieto, Juan, Cristo Rey La casa fue una chica y yo tenía la boba en play Y me la paso dos porque me recuperan La solita por lo tenia en una bomba me ha grabado Veo una toplay, cinco ya que llegue Y algo me llevo, pero yo tenía la etiqueta No estoy pa'l que tiene, ni siquiera me voy del todo El sueño de ella, cuando yo vuelvo a hacerla, libero un motor Voy a beber el bote, porque yo no hay en calle, no sé ustedes Prendo la vacuña, me la voy a beber de cerebro De todos los colores de la masa, pa' perder el viaje Como cinco honza, pero vine a pie, ya va a pie Trencielo a modo, le di a su peaje Préndeme la música del robo y no la baje Mami, ven y conté, me modo, gasta, sacaje Y tu mascarilla, de bobo, te doblan Me dejaron la dirección y me hallaron un dolor Hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo Que caminaste entre chiquitas y me quedo la macarilla Hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo Que te hallaron afirando y quedaron con el chimpote Hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo Bote, 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 bote ¿Y algo hoy, lose? Bote, 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 bote Y algo hoy, bote, 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 bote Bote, 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 bote Bote, 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 bote Leonardo, a mi la robo no se me encampana Coño, yo lo que soy es un rabotín Lo juro, que el abuí no la tengo en el caco Quiten el TOC dex quieren que hay un bobo, mueona Los bobo, ritos de las griles, los bogotes son de la RAC Miren al cabo que te dejo babotea, ese cuello cualquiera se babotea, ese oro ya botea, ese oro tiene un pañidoso, tío. Hay bobote, coro mío y un mojadrote, siempre caen en el guiniente del bote. Con el experimento, pasamos un carbón, que lo mató a la tinta, porque tené así todo. ¿Cómo? ¿Cómo bobito? Pregúntense si yo vendo, porque me veo lento. La policía siempre me brindo, vamos mami, dale que cuento conmigo. Hay bobote, ya yo sé lo que se mueve, tengo coronapim porque se da la nueve. Ay, lorudo que tú te atrevas, me llevo el policía en el toque de queda, bobote. El chico es que soy abusador, te metiendo presa porque me veo una menor. Yo tengo un bobote, un piso y bobazo, de que hay teniente y que venga el raso. Oh, bobito, bobote, hasta yo andando en lancha y trabajando en bote. Dame más de un teco, jajote, me metí en oro pa' que a mí el cocote. Te trazo a un cumbi, te dopa a un bote, a ser bien menor, eso es un bobote. En serio, me van y me van a hablar un rulete, se me fue la suafa, te doy. En la calle hay un bobote, los cuelos se pegan sin que lo note, y yo compro una brin, te doy rebote. Lo que está haciendo con bote, con una mala que le puso un chip pa' que te gane el gol y te lo explote. Ahí está levando el toque, si los monos preguntan por el emboque, Dile que ya no la ve, si no se te preocupa el toque. A ratos que te quieren que ya no vuelva el piso hoy, porque está malo, tu vienes, ya lo que. Hay un bobos, bobote, ya nadie quiere trote. La menor y sin bote, menos con sus hijos, de la que está chapeadora, quien tiene su parrote. No le pago limpio y nada más le baja el pote, rockanzo bote, pa' lo enterré, tiene su monterro, sabe andar bien conocer. Todo lo married que no tiene ni pre Perry, si te piden la casa quien va a resolver? Bobote, bobote. Y algo en lobote. Y algo en lobote? Búbate, 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 búbate.